bueno vamos a estudiar aquí entonces vamos a ver todo te parece bien el tema que primero vamos a hablar algo del matrimonio judí porque tiene que ver con la pera ya el artículo es rapidón está bien y es muy interesante fíjate cómo lo pone los derechos de la esposa así que toda mujer que se va a casar tiene que saber sus derechos una después le ponemos los derechos de la esposa pues el matrimonio judío para que poner los derechos de la esposa también va a ser más muy bien vamos a empezar entonces donde dice la que tú va está bien y así la que tú vas el acta de matrimonio judío establece las obligaciones del marido hacia su esposa también los maridos hacia sus esposas cada hombre tiene obligación de la torah obligaciones de la torah hacia la esposa cuando se casa y él está obligado a cumplirlo y eso está escrito en la que tú vas está bien o sea que la que tú vas por sería un documento muy importante porque son los derechos de la mujer cuando el novio declara a su futura esposa que la está tomando legalmente como su esposa de acuerdo con la ley de moche que da torah está bien que la torah de israel como la ley de moche e israel el novio acepta todas las responsabilidades de un marido judío hacia su esposa está bien que cuando la toman como esposa ella acepta todas las responsabilidades hay obligaciones de la torah y hay obligaciones rabínicas sabías no vamos a estudiar de a poquito primero vamos a ver las de la torah porque están en esta pera ya justo en esta pera en para ya mishpatim habla las obligaciones que tiene el hombre hacia la mujer todas las que tuvo son iguales me imagino todas las que tuvo son iguales si uno puede cuando uno se va a casar está la que tu va que está que te dan en el betacneset o uno también puede comprarse una que tu va linda que le gusta más con dibujito pero el texto es el mismo y está siempre el que el que va a llevar el que va a guardar ella que normalmente se lo dan a la familia de ella a la mamá de la esposa también que nunca hace que nunca tengamos que haga falta en el sentido porque la que tú va también está si se divorcia todo lo que le tiene está bien pero también pero eso son los derechos pero la que tú va también está escrito todos los derechos y normalmente la rabanut cuando uno cuando casa tiene ahí ese documento dice así el novio acepta toda la pera ya de la semana lo que leímos ayer para ya mishpatim establece las tres obligaciones principales del marido hacia su esposa cuáles son las obligaciones del marido hacia la esposa tres palabras en hebreo será que su ta y o nata vamos a aplicar cada una será se traduce como proporcionar a su esposa el sustento el hombre tiene obligación de mantener a la mujer no la mujer tiene obligación de mantener al hombre el hombre la mujer de la torá es lo que piensa ayer que su ta es abastecer a la esposa de ropa y de residencia ropa y casa vamos a ver si es obligación comprar una casa para si se alquila también cumple la misma es muy difícil hoy en día comprar una casa darle un techo darle un techo y o nata es convivir convivir con ella que tiene que ver con la relación que después lo vamos a explicar está claro las tres son las obligaciones de la torá alguna pregunta está acá está claro pero las tres aparecen en el pasuc de para ya mishpatismo interesante que son o sea ya lo primero que dios nos entrega después de los diez mandamientos luego a los diez mandamientos ya nos entrega un montón de leyes ya las leyes que nos entrega ya está hablando de cuál debe ser mi explica la obligación del hombre hacia la mujer la primera responsabilidad del marido es mantener a su esposa económicamente esa es la primera que la torá menciona interesante porque será lamentable porque es lo básico este es el primer deber establecido por la torá donde aparece en shemot 21 pasuc 10 está bien para ya mishpatín capítulo 21 versículo 10 que en el lenguaje de los hajamín esto no sería lenguaje de la torá sería lenguaje de los sabios sería mesonot que es mesonot oye por ahí mire mesonot la verajá de una galletita no comida meson mazón es comida virkat amazon la bendición después de la comida comida la pensión alimenticia algunas ilustraciones de maimonides sobre este punto interesante vamos a ver algunas a la hot que aparecen en el milletora que dice para pero hoy es lo mismo si son millonarios o si son de clase media o clase no es que lo que hay un básico que está obligado al hombre mantener a la mujer mejor pero también eso mucho también depende del nivel adquisitivo el nivel económico que tienen y también quisiera ver lo de los sabrés mucha pregunta por eso yo quería estudiar esto porque esto tiene que estar bien claro cuáles son las obligaciones del marido está bien muy bien a ver algunas ilustraciones de maimonides sobre este punto donde podemos encontrar si queremos verlas a la j algún día estudiarlas de fondo en el mishnet orá mente es mishnet orá y hot y shoot las a la hot y shoot habla de todas las cosas que tienen que ver de hombre y mujer capítulo 10 a la j 10 y a la j 11 ahora vamos a leerlas el marido está obligado a suministrar comida a su esposa y a sus hijos de acuerdo a sus medios materiales o sea si él está en un nivel muy alto tiene que darles ese nivel a sus hijos de su esposa también si él está según su nivel una persona pobre debe proporcionar sólo dos comidas al día al mínimo si es pobre por lo menos por lo menos y si no no cumple la misma tiene que darle dos comidas bien a la esposa y a los hijos por día un marido en buena posición debe proveer a su familia alimentos alimentos nutritivos carne pescado o lo que sea la costumbre local de las personas afluentes de gente de mucho dinero o sea así es si es muy adinerado su casa tiene que estar al nivel de lo que él gana pero dijo si es pobre el misba es obligación que tiene misba misba es obligación cuál es la pregunta que pensé que eras misba no eran obligaciones pensé que la palabra misba no es obligación no necesariamente tenemos seiscientas trece mitzvot no trescientas sesenta y cinco prohibiciones y doscientas cuarenta y ocho obligaciones ok por ejemplo decir yema israel es uno mismo es obligación o no decir yema y se repara decir yema y se repara es obligación a respetar a los padres también si esto la palabra misba es la traducción en español sería precepto es un precepto porque se se interpreta un poco con los tzitzit y todo eso que dicen que no todos lo portan y que sería una misba bueno eso tengo que explicar la misba del tzitzit es una misba de la tora es una misba pero siempre y cuando tengo una vestimenta de cuatro puntas si yo tengo una vestimenta de cuatro puntas a eso te debe que eso me quisiera preguntar a entonces alguien me dijo que es que él no que no estaría obligado a usar tzitzit en frío en frío tenés razón porque está obligados a tzitzit si tiene la vestimenta de cuatro puntas entendiste pero eso pero hay misbots que no dependen de algo por ejemplo decir el llama israel es todos los días al acostarme y a levantarme que no depende todos los días al acostarme a levantarme tengo que decir yema no es si tengo o no tengo es verdad hay misbots que a veces dependen de ciertas condiciones o sea son serían obligaciones pero que depende de cierta condición también tengo obligación de decir bicata mazón sí después de comer pan bueno y si no comí pan puedo decir bicata mazón no a entonces no es entonces no es obligación sí es obligación después de comer pan que la clara muy bien sí otra a la halla en el capítulo 12 la deja 16 17 si el esposo sale de su casa para un viaje de negocios en el extranjero en la antigüedad la gente viajaba al extranjero durante meses o años y prácticamente no había ninguna posibilidad de comunicación en la antigüedad estamos hablando y la esposa se quedaba y la esposa se queda sin medios materiales para obtener sus alimentos qué pasaría si se va de viaje ahora vamos a ver qué le tuvo que vamos a ver lo que tuvo que dejar no dejar y de repente la esposa no tiene cómo comprar comida mira mira lo que dice la miren lo que dice la la corte rabínica puede confiscar y vender las propiedades del marido sin su consentimiento explícito inclusive sin el consentimiento porque porque hay que darle de comer a la mujer a los hijos a pero le puede decir me están robando podría decir el esposo como como vendieron algo mío sin pedir permiso tu esposa y tus hijos tienen que comer querido vos tenías que dejar todo organizado ahora vamos a ver que inclusive los jajamín tienen poder para venderle mira qué lindo o sea mira como la torá le da quiere salvar el honor de la mujer para proveer de alimentos a su esposa e hijos con la condición que han ya pasado por lo menos tres meses desde que el marido salió de su casa pero porque con esa condición dice cuando el tribunal le puede vender solamente si pasaron más de tres meses hay que si no pasó tres meses no le pueden vender nada y que come la mujer y los hijos no porque 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 dijeron tres meses la corte tiene como regla que cuando salen de viaje los maridos responsables dejan a su familia lo necesario por lo menos para 90 días por eso estoy calculando que el marido seguro le dejó para 90 días pero de repente se retrasó o no viene no sabe antes los viajes eran de meses a veces hacían viajes y un año hasta que volvía entonces también dijeron bueno si pasaron más de tres meses y no hay a lo mejor el marido dejó para un año está bien pero si no hay se le puede vender algo para qué bueno muy bien salvando a la mujer y a los hijos segundo segundo hasta hasta ahora es mantenerla el hombre tiene la obligación de mantenerla a la mujer todavía en el sustento comida segunda obligación del hombre que suta literalmente significa su ropa o su vestuario literalmente ahora vamos a ver qué incluyen incluye no solamente ropa es el marido judío está obligado a proporcionar a su mujer la ropa que es adecuada los muebles necesarios y un lugar de residencia está bien o sea la que tiene que dar vestimenta ven vos dijiste antes dijiste esto es sentido común no vimos el sentido común la tora dijo el hombre tiene obligación de darle a la mujer todo esto está dentro de vestimenta y techo ilustraciones ropa el marido tiene que suministrar a su mujer la ropa apropiada para cada estación del año o sea que tiene que tener para invierno para verano para otoño para todo está bien muy bien en cuanto a la calidad de la ropa claro también según el nivel económico de la persona la regla es que el marido debe proveer a su esposa con un nivel de ropa de acuerdo a a ver las condiciones a lo que el marido puede permitirse está bien lo normal ve la costumbre local a ver qué por ejemplo las necesidades sociales de una mujer que vive en una granja no son las mismas que las necesidades de una mujer que vive en la ciudad saben también según el nivel o donde viven en el nivel de la ciudad viven así y se visten así entonces se espera que la esposa tenga también como lo normal es en la ciudad y si es en el campo como es lo normal en el campo se tenía mis remis net ahora y shut capítulo 13 esta categoría también incluye la obligación del marido de proporcionar a su esposa artículos que no son de primera necesidad a que hubiese pensado la obligación de la torá es solamente vestimenta techo pero si no de suma necesidad no dice el alhaja también también cosas que no son de suma necesidad o superfluos a ver qué o sea tales como joyas ya si la joya puede vivir la mujer siempre a la mujer le gusta tener una joya entonces la obligación entre el hombre tiene obligación de comprarle joyas cosméticos etcétera obvio a un nivel que resulta del balance un balance entre las posibilidades financieras del marido y las necesidades sociales de la esposa está bien sabemos que hay una misma en todos los haguín en pesa ya wot su kot rosh yoná es obligación comprarle algo nuevo a la esposa también y eso también es doraita y eso para alegrarla en las fiestas está bien bueno todo esto se lo tenemos que decir a tu futuro esposo besar a talle todo sigo ahora interesante lo que justo lo que me preguntaste antes de salir o no salir de israel mirar la alhaja lugar de residencia el lugar de residencia a veces se determina a veces no siempre y se escribe en la que tú vas a veces la que tú vas dice vamos a vivir tal o está bien si marido y mujer lo han acordado antemano si no lo han acordado no puede ser que no hasta que se compren un departamento a veces los padres los ayudan y pueden no hay de apito primero alquilan después coca depende de cada cosa si el marido el marido desea cambiar el lugar de residencia acordado digamos que acordaron en la que tú vas que ya van a vivir tal o cual ahora el marido quiere cambiar se espera que la esposa no se oponga o sea porque es muy importante a la mujer donde van a vivir algunas excepciones pero hay excepciones cuáles son uno un barrio de mala reputación si es un barrio que tiene mala mala fama entonces ahí se pueden hacer excepciones de que seguro se pueden ir si la esposa puede o sea digamos que el esposo dice bueno quiero ir ahí a vivir ahí la esposa puede negarse a trasladarse a un lugar violento o un lugar corrupto dice no 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 porque yo necesito ese trabajo el esposo dice necesito necesito no a tal punto y se lo obliga a que no porque no es un lugar bueno segunda condensa la que vos conoces israel si la pareja acordó vivir en israel digamos que fijaron que iban a vivir en israel la esposa puede y el esposo dice no yo ahora me quiero ir de israel la esposa puede negarse a salir de israel o sea porque si no y se lo obliga no tienen que salir de israel o inclusive en yerushalayim en jerusalén mirá que importante es estar en jerusalén o si viven en jerusalén y él se quiere ir a vivir a tel aviv y dice no yo de yerushalayim no me muevo nos quedamos en jerusalén querido busca trabajo acá si querés viajar ahí volvés todos los días no hay problema tenés acá el tren que es en 45 minutos no hay problema o si viviera en jerusalén ella puede negarse a salir de jerusalén está bien o sea es tan importante que normalmente diría no los dos de común acuerdo pero en estos casos si la mujer dice no es no ¿está bien? solo si se acuerda en la ketubah ¿eh? solo si se acuerda en la ketubah si eso habría que ver exacto entonces el acuerdo en acuerdo habría que ver también hay que ver bien eso ¿está bien? lo que sí también inclusive si uno de los dos dice quiero venir a vivir a Israel está bien entonces tiene importante obligación y si y si diría no no yo me voy a Israel obvio no que no se divorcie nunca pero si se tenía que divorciar es punto para obligarlo a pagarle la ketubah porque hay que irse y se ve muy bien ¿está bien hasta acá los dos? entonces hasta ahora es mantenerla económicamente vestimenta y techo creo que habló de lo lo físicamente necesario ¿no? lo material necesario para un matrimonio pero ¿qué parte está también? la parte emocional o la parte de de marido y mujer ¿está bien? onatase dice en hibrite en la ley bíblica se concede de manera explícita los derechos conyugales que mirá que quien la autorá diga esto hace 3.500 años es muy avanzado los derechos conyugales a la esposa o sea los derechos de el derecho la obligación del hombre estar con ella ella es la que dice la que elige ¿verdad? imagina esto hace 3.000 años que era una sociedad completamente machista decir que la mujer es la que tiene el el voto y el veto me parece revolucionario ¿no? lo que Dios le dio a la mujer acá en ese entonces no tenía sentido claro o sea mirá que que en una sociedad que era completamente así diga no la mujer dice wow ¿cómo le da tanto poder a la mujer? la Torah sabe cuáles son las necesidades del hombre y de la mujer la Torah indica en Éxodo 21.10 que el marido no debe privar a su esposa de su comida 1 de su ropa 2 y de sus derechos conyugales derechos conyugales es estar tener relaciones en la palabra de Maimonides un marido que priva a su mujer de relaciones íntimas deliberada o maliciosamente estamos hablando a propósito no que tiene una enfermedad ¿está bien? si lo hace a propósito transgrede la obligación de Onatá o sea transgrede una obligación de la Torah como decir llama Israel como respetar a los padres como amar al prójimo como a ti mismo una amigual y es un causal válido de divorcio digamos que dice no, yo no yo no quiero estar con ella ah sí se va a la corte y dice yo no puedo estar con ella divorcio no, no, yo quiero salir casada con ella pero no eso es fundamental esto no se aplica sin embargo cuando la razón de la abstinencia del marido está relacionada por ejemplo con temas de salud si fuera con temas de salud ah bueno hay un porqué y todo eso entonces no sería válido para el tema del divorcio ¿se entienden? el Talmud también analiza la frecuencia esperada de los deberes conyugales del marido hay alajot para todo hasta la obligación que él tendría para estar con ella en base a la ocupación de cada marido pero eso era en base al trabajo que tenía porque había gente que trabajaba que se iba un mes entonces ¿cómo va a estar? si tendría que estar con la mujer de una vez por semana no puede si se viajaba un mes entonces la obligación era menor porque él normalmente estaba fuera cuando viajaba en base a la ocupación ¿cuánto? la frecuencia también se espera que la esposa ah entonces todo el hombre y la mujer no también se espera que la esposa cumpla con sus deberes conyugales y una mujer que sin una razón justificada o sea si hay razón habría que ver por qué pero si no tiene razón que dey letzaharó ¿sabes que dey letzaharó en Ebrit? para hacerlo sufrir o sea ella para hacerlo sufrir no niega permanentemente a su marido de sus derechos conyugales se considera una esposa rebelde moredet y en caso de divorcio pierde el derecho a la compensación y el derecho a la compensación era mucho dinero antes porque antes no había como hoy en día se divorcia ya que van al juicio y se dividen antes no había nada entonces la mujer ¿con qué se quedaba? o sea antes la mujer no se quedaba con nada por eso era importante que esté el get la que tú vas y el get que dice lo que le está obligado a pagar si la divorcia pero si era moredet se divorció pero ¿por qué se divorciaron? porque ella le hizo la vida imposible porque ella le hizo la vida imposible ella no quería estar con él ah bueno entonces nos divorciamos pero ahora no le tiene que pagar nada de la que tú vas si lo hizo así como una rebeldía no ahora si habría si habría explicación de por qué no claro pero si fue así como para hacerlo sufrir entonces ahí pierde ¿está bien? sí pierde el derecho a su compensación es importante aclarar que el propósito principal de la misba de Ona mira que mira que lindo esto que dice la Torah porque uno hubiese pensado ¿no? uno dice ah claro los judíos solamente están juntos para tener hijos solamente para tener hijos si no está prohibido ¿es así? ¿el judaísmo piensa así? no ¿cuál es la prueba? vamos a traer pruebas que no piensa así es verdad que hay una misba de tener hijos sí pero también hay fíjate esta misba no dijo tener hijos tiene que estar hombre y mujer juntos claro para cuidarse es importante aclarar que el propósito principal de la misba de Otá de Ona es reforzar el vínculo matrimonial de amor entre marido y mujer es real es reforzar obvio que no todo pasa solamente por eso pero eso refuerza obvio el vínculo de amor entre marido y mujer es una misba aparte no en una misba aparte la Torah indica el mandamiento de tener hijos pero esa es otra misba de la Torah misba es obligación pru urbu obvio obligación lo que se puede pero es de tener hijos pru urbu hay que decir pru es multiplicarse urbu reproducirse y la lajá ¿cuánto es? la lajá de la Torah obvio todo depende de Dios uno hace lo que está en sus manos pero de la Torah es un hijo y una hija y de Rabanán cuantos más hijos mejor ¿cómo se aprende que es un varón y una mujer? había discusión entre Ilel y Betchamay 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 decía que para cumplir la misba de la Torah hay que tener dos varones le preguntaron a Betchamay ¿de dónde lo sacás? dice a Dami y Jabá ¿qué tuvieron al principio Dami y Jabá? Karim y Bebel dos hombres viene Betchamay y dice no, no estoy de acuerdo ¿qué tiene que tener un hombre y una mujer? le preguntan a Betchamay ¿de dónde lo sacás? ¿y qué creó Dios? ¿a un hombre y a una mujer? ¿cómo queda la lajá? ¿cómo Betchamay? es más profundo ¿no? porque Betchamay que se fijó lo que hizo Ayem y Betchamay se fijó lo que hizo el primer hombre y la primera mujer es mejor lo que hizo Ayem sí está buena de la Torah entonces de la Torah es un hijo y una hija y de Rabanan o sea la voluntad de Ayem es cuanto más hijos se pueda mejor cuanto se pueda es una misma aparte la Torah indica el mandamiento de tener hijos y esta misma es independiente de la intención de la procreación como hago un ejemplo ilustración digamos o sea si solamente la misma sería para tener hijos y ya no pueden tener hijos entonces estaría prohibido que estén juntos sin embargo pueden estar juntos de ahí que veo que la misma no es solamente para tener hijos porque hay casos en el que están juntos y seguro no va a quedar embarazada si está embarazada seguro no va a quedar embarazada dos doble entonces ah entonces no puede estar juntos sí puede estar juntos ah entonces la misma no es solamente para tener hijos lo leo ilustración cuando la concepción no es posible por ejemplo durante el embarazo o cuando la mujer se encuentra bajo una forma admisible ¿por qué dije una forma admisible? porque hay casos en los que la mujer se puede cuidar hay casos que se están permitidos que la mujer se cuide hay que ver cómo y de qué manera ¿no? pero en los casos que la mujer se puede cuidar entonces no va a quedar embarazada si no va a quedar embarazada entonces no puede estar con el esposo sí o cuando la mujer se encuentra bajo una forma admisible de control de la natalidad etcétera todavía se espera que la pareja tenga una vida íntima activa muy lindo como la Torah pensó en todas las necesidades físicas y emocionales de la pareja y acá especialmente la mujer porque acá no dijo obligaciones de la mujer al hombre hay obligaciones estas son obligaciones del hombre a la mujer trajimos una esa que si era rebelde ¿no? pero ¿se entendió? muy lindo ¿no? esto hay que saberlo bien y me parece que a todo hombre se lo tiene que enseñar cuando se va a casar cuando una persona se va a casar tiene yo voy a cuidar el Shabbat tengo que estudiar las alajotes de Shabbat ¿no? si me voy a casar tengo que saber las alajotes como mi obligación con mi esposa ¿se entendió? este fue el primer artículo y el segundo uno más que me parece muy también profundo este más chiquito ¿dónde está? esperá ¿dónde está? si te lo hice la Mishnah acá este el que toda la foto que hubiera el mío otro que tiene que ver con esta pera ya con pera ya Mishpatim dice en el capítulo 22 Pazuk 24 mira como dice cuando prestes dinero a mi pueblo al pobre que vive junto a ti no lo oprimirás no tomarás de él intereses ¿está bueno? acá tenemos una Mishpat de ayudar al necesitado acá tengo la prohibición de tomar intereses y el RAS va a prestar atención a unas palabritas que no prestamos atención ahora vas a ver en la pera ya de esta semana tenemos un gran número de Mishbot muchas de estas Mishbot se refieren a nuestra actitud hacia el próximo entre ellas nuestra obligación de asistir a los más necesitados dentro de toda la pera ya Mishpatim siempre está atención hay un montón de leyes que tienen que ver Benadam Lajabero del hombre al prójimo un montón de Mishbot del hombre al prójimo o sea que ¿cuál es el objetivo de estas leyes? instituir una buena sociedad nosotros salimos de Mishraim recibimos los demanamientos después ya nos dio a Mishpatim ¿a dónde vamos? a la tierra de Israel ¿qué tenés que cumplir en la tierra de Israel? las leyes de Dios para hacer una buena sociedad dentro de las leyes hay un montón de Mishbot del hombre al prójimo y un montón del hombre a Dios la mayoría del hombre al prójimo se llaman Mishpatim ¿está bien hasta acá? sí es lo que dijo aquí ahora evitar el colapso económico los rabinos describieron este precepto ¿cuál? el del acceda acá como dijo de asistir a los necesitados explicando que hay ocho categorías de asistencia material al necesitado ¿sabías que hay ocho? o sea por ejemplo hay un nivel que yo le doy a una persona necesitada él sabe de quién viene yo sé a quién se lo di y él sabe de quién viene puede sufrir cierta vergüenza porque él tuvo que pedir limosna hay un nivel mejor que es cuando yo no sé a quién va y él tampoco sabe de quién viene ¿por qué es más elevado? porque la persona esa admisicría sufre la vergüenza inclusive si el que dio ni sabe a dónde va todavía mejor ¿entendieron? hay varios niveles de acceda acá leo los rabinos describieron este precepto la acceda acá de nuevo explicando que hay ocho categorías de asistencia material al necesitado la categoría más alta consiste en ayudar a alguien evitando que colapse financieramente y se vea en una situación en la que necesite pedir asistencia ¿cuál es el mejor nivel de acceda acá? el mejor nivel de acceda acá es cuando yo lo ayudo a no caer porque necesidad tiene que o sea digamos le diste un préstamo le dijiste toma esta plata para ti ¿cuál no puede? y él puede seguir con su trabajo entonces no tuvo que pedir ese es el mejor nivel buenísimo o sea dar trabajo vamos a decir así no solamente un préstamo dar trabajo sería el ideal de acceda acá por ejemplo ofreciéndole trabajo a alguien que perdió su empleo segundo ejemplo prestando dinero a alguien que le va mal en sus negocios para que se pueda mantener y no caiga o no quiebre los dos mejores serían darle trabajo o darle ese préstamo para que no caiga ¿está bien? ese es el mejor nivel refiriéndome a este segundo caso ahí va el de darle un préstamo la Torah dice que el que prestó el dinero no puede cobrar intereses y tampoco puede acosar al deudor ¿qué sería acosar al deudor? por ejemplo yendo a su domicilio particular avergonzarlo frente a su familia y dice eh hace un mes que no me yo te di un préstamo y hace un mes que no me pagás pero vas y lo decís en público o vas y le tocas la porra y dices eh ¿cuándo me vas a pagar lo que te di? no se puede lo estás avergonzando él tiene la obligación de pagarte no digo que no él le presta pero vos no podés avergonzarlo ¿se entendió? sí bien entonces ahora en lo interesante entonces le estoy dando le estás dando a una persona necesitada el pasú dice así cuando prestes dinero a mi pueblo entonces le pregunta rapidón ¿qué aprendo de estas palabras? miren que interesante otra importante lección que se aprende de este versículo se relaciona con una palabrita que podría pasar desaparecida a ver ¿cuál es? esta palabrita es a mi a mi am es pueblo ¿no? a mi mi pueblo en este versículo Dios es habla de los pobres está hablando ¿a quién le está hablando? le vas a dar a un necesitado ¿no? ¿cómo lo llama al necesitado? mi pueblo entonces la pregunta ¿por qué al necesitado lo llamás mi pueblo ¿entendés? ¿entendés la pregunta? está bien al pueblo al pueblo al pueblo porque mi pueblo ¿se entendió? sí mirá que lindo es decir el pueblo de Dios o sea los pobres son el pueblo ¿por qué? los pobres es mi pueblo los sabios dijeron lo siguiente Allem es muy diferente a los hombres en la mayoría de los casos cuando alguien tiene un familiar pobre no le gusta que lo vean con él mira qué ejemplo que trae porque no quiere ser identificado con los pobres pero cuando alguien tiene un familiar rico corre hacia él trata por todos los medios que la gente lo vea en su compañía para elevar su prestigio mirá quién es millonaria con quién le gusta fotografiarse más con el pobre o con el rico con el rico o sea que la persona normalmente pero si es pobre como que tiene más vergüenza ¿está bien? Dios no es así Allem no es así ahora vamos a ver Allem actúa diferente su pueblo se refiere a los pobres de su pueblo o sea en lindo y cuando dicen mi pueblo no está hablando de los ricos está hablando de los pobres los pobres son mí mí ¿por qué lo llamás mi pueblo? Allem está con los pobres se identifica con ellos y nos enseña a que nosotros también nos identifiquemos si Allem se identifica con los pobres entonces ¿qué tengo que hacer yo también? también identificarme también ayudar también estar con él no tener vergüenza al contrario lo máximo el más necesitado es él ¿qué más necesitado que tiene necesidad una persona para pasar Shabbat? entonces digamos tenés una persona te podés invitar a ellos pero ellos no les faltará tiene todo y tenés una familia que no tiene ¿con quién sería más misba a invitarlos en Shabbat? a los que no tienen porque ellos no tienen ni dónde pasar el Shabbat no tenían nada había una familia que vino justo ahí este Shabbat acá de Israel panameños no conocían a nadie no conocían a nadie estaban ahí alquilaron ahí por el centro sin nombres y justo justo estacionan en un lugar mal le hacen una multa la pobrecita le hacen la multa pero cuando le hacen la multa una persona se acerca y le viene a explicar le explica ah mirá porque no te podés estacionar aquí porque acá está marcado y no pero y empiezan a hablar ¿no? y ni siquiera hablaban en español y le dice ¿y usted? ¿y dónde van a estar en Shabbat? no sabés que no no tenemos dónde vénganse a casa ni los conocía toda la familia pasó el Shabbat en la casa de él hicieron desfilar rezando fueron hoy a Yajarita en la mañana pero hablaban en español no bueno ¿cómo se entendía más o menos con la mano? pero qué lindo ¿no? qué lindo que una persona que ni siquiera tenía obligación y al final al final o sea yo le dije al final que te hicieron la multa valió la pena porque te hizo pasar un Shabbat perfecto valió la pena esa multa por el Shabbat perfecto entonces muy bien lindo eso es lo que dije estar con los necesitados Dios está con los necesitados nosotros que tenemos que hacer lo mismo dime con quién te sientas puso el título el raro no es raro lamentablemente que los pobres especialmente si es de conocimiento público que son pobres sean literalmente dejados de lado y que en un evento social o una fiesta nadie quiere sentarse en su mesa todos quieren estar en compañía de los ricos y aparecer en las fotos con ellos este PASUC nos enseña que debemos tratar a los que tienen menos que nosotros con especial deferencia o sea a quién tiene que tratar especialmente mejor a los necesitados qué lindo qué puro qué brillante cómo Dios nos enseña a actuar no sólo a través de la ayuda material sino también empatizando que es empatía empatía sentir lo que el otro siente con su situación comportarnos hacia lo que tienen menos como nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos si tuviésemos en esa condición este hermoso versículo nos enseña una enorme elección que Allem está del lado de los pobres que se identifica con los más necesitados esta identificación estar o sentarse junto a los más necesitados es un acto de humildad es un acto de bondad de empatía y por sobre todo un acto en el cual estamos imitando los nobles atributos de Allem mira qué linda la frase la última si vos estás actuando de esa manera estás copy actuando como Dios ¿por qué? porque Dios actúa de esa manera entonces estás imitando los nobles atributos los grandes tres atributos de Dios que Dios maneja el mundo con bondad con misericordia si vos estás actuando de esa misma manera te estás apegando a Kadosh Barujo a Dios que actúa de esta manera hermoso ¿no? te leímos dos artículos uno que habla de las obligaciones del hombre a la mujer las tres de Oraita otra que es la obligación de ayudar al necesitado y muy lindo que llama al necesitado mi pueblo como que Allem está más mi con el el que necesita más que con el que no necesita porque el que no necesita ya tiene pero a veces me necesita más y uno tiene que actuar de acuerdo igual de la misma manera calle ¿está bien hasta acá? tengo uno tercero más pero primero vamos a hacer si vos tenés preguntas voy a escuchar tus preguntas y si nos queda más tiempito hago lo lo otro ¿está bien? vos tenés preguntas de la tefilá ¿no? bueno lo que quieras libre para preguntar igual tengo otro si querés pero mejor avancemos algo hicimos dos cosas hacemos peraya y también hacemos tefilá pero no son más como preguntas técnicas son como horarios todo bueno bueno aprendiendo a rezar sí ¿qué pregunta tenés? tomo un poquito de agua perdón el horario de Yajarit ¿cuál es el horario de la tefilá de la mañana? ¿cuál es el horario de la tefilá de la tarde? ¿y cuál es el horario de la tefilá de la noche? ¿está bien? sabemos que hay tres rezos el de la mañana se llama Yajarit el de la tarde se llama Minha y el de la noche se llama Arvit muy bien el horario de la mañana el ideal el ideal siempre es que uno esté rezando la Amida cuando habla con Dios directamente en voz baja que empiece cuando sale el sol ese es el super el top se llama Batikim o Conetz Ahamá es cuando sale el sol pero pero que ese es el único momento no el momento que tenés para hacerle la tefilá de la mañana es desde el amanecer vamos a decir en principio en principio en principio ya tiene que haber salido el sol o está saliendo el sol o sea si es antes de que salga el sol en principio no a menos que sea un trabajador que tiene que ir a trabajar temprano y no puede hacer Minha o sea él tiene que entrar en la fábrica a las 7 de la mañana entonces tiene que salir ya de su casa a las 6 y media y el sol sale 6 y 40 entonces si va a hacer tefilá 6 y 40 no va a llegar el trabajo entonces puede hacer antes bueno pero ¿cuánto antes? si todavía es de noche se puede hacer tefilá de la mañana si todavía es de noche no tiene que ser por lo menos que ya se ve un poquito de luz en el horizonte eso se llama el alba ¿está bien? y es más o menos desde qué hora se puede ese es el ese es para uno que necesita hasta 72 minutos antes de la salida del sol ¿está bien? podría empezar ya Jarito 72 minutos ahora si es una persona que tiene tiempo normal entonces tiene que ser tefilá desde la salida del sol y ahora en principio hasta la cuarta hora ¿qué sería hasta la cuarta hora? digamos que que el sol sale a las 7 de la mañana digamos digamos que el sol sale a las 6 de la mañana y se va a las 6 de la tarde ¿qué sería? hasta la cuarta hora hasta las 10 habría que hacer Yajarit empezar el rezo de Yajarit hasta las 10 en principio ¿se entendió? si no pudo porque tuvo algún problema o se quedó dormido tiene hasta la sexta hora o sea que si salió el sol a las 6 tendría Yajarit hasta las 12 del mediodía ¿está claro? muy bien es el horario de la tefilá de la mañana ¿cuál es el horario de la tefilá de la tarde? ¿está bien? de mi hija ahora lo que pasa es que yo creo que me quedo dormida bueno como mujer me pregunta sí, normal no es como el hombre que está exigente que tiene que estar con mi ñan la mujer se levanta hace tefilá no tiene obligación de hacer con mi ñan sí, pregunta que me quedo dormida te quedaste dormida y bueno ya no pude decir ni bircota ya nada te quedaste dormida pero te quedaste dormida bueno, pará pasó la cuarta hora y pasó la sexta también sí o sea te quedaste dormida te sentías mal no importa y te levantaste a la una del mediodía ¿qué hacemos con Yajarit? ¿esa tu pregunta? sí, tenés razón Yajarit ya no hay pero sí pero sí las bendiciones de la mañana las bendiciones de la mañana te quedas al igual porque las bendiciones de la mañana no dependen del rezo de la mañana las bendiciones de la mañana es después que dormí si dormí de noche me levanto de día tengo que decirlas entonces no depende de si no, no tiene horario las bendiciones de la mañana las tenés que decir igual aunque te levantaste a las dos de la tarde digamos Vircota Yajar y entra Vircota Torá todo Vircota Yajar y Vircota Torá todo todo completo toda la bendición de la mañana la bendición de la Torá tenés que decirlo esas cuatro hojas se dicen completas el Shemá ya no ahora 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 en verdad el horario del Shemá se te fue porque el horario del Shemá en verdad era hasta la tercera hora el horario del Shemá pero pero tengo que explicarte otra cosa que como mujer no tenés obligación como mujer no es como el hombre el hombre si pasó la tercera hora ya perdió la misma tiene que hacerlo antes de la tercera hora si es a las seis de la mañana el Shemá es hasta las nueve de la mañana por ejemplo entonces la mujer como decir el Shemá es una misma que depende del tiempo la mujer no está obligada entonces entonces inclusive aunque hagas entonces si te levantaste a las dos de la tarde y decís el Shemá no está no pasa nada porque igual podés decir el Shemá todo el día ¿entendés? entonces podés decir el Shemá Amidá sí Amidá de Yajarit no podrías decir porque el tiempo de la Amidá de Yajarit se te fue me dijo que sí se podría decir Shemá podrías decir pero no la Amidá ¿por qué? ¿por qué el Shemá podrías decir? en verdad no estarías si me preguntás ¿estoy obligada de decir Shemá? no es que tampoco estabas obligada pero tampoco de día estabas obligada porque sos mujer ok pero si ahorita que estoy soltera tengo tiempo pero ahora estoy soltera y tengo tiempo entonces yo quiero decir el Shemá entonces voy a decir bueno pero ahora me levanté a las dos de la tarde puedo decir el Shemá lado de la tarde ¿por cuánto? ¿por cuánto que no hay? ¿por cuánto que para la mujer no hay una obligación? ¿y por cuánto que al decir el Shemá Israel estoy diciendo un texto de la Torah? entonces no hay ningún problema lo podés decir ok ¿está claro? sí entonces dirías y Shemá Israel habría que ver pesos que de Simbrás y podrías decir eso normalmente va con la va con el rezo pero si no vas a hacer el rezo porque no vas a decir la verajo del Shemá no la vas a decir la mirada no la vas a decir habría que ver si se puede decir Barush Yamar a las dos de la tarde según Rambam se puede Rambam no le pone horario a Pesuque de Simbrás por lo tanto Pesuque de Simbrás se podría decir pero hay quien dice que Pesuque de Simbrás tiene que ver o hasta la cuarta o hasta la sexta entonces si te levantaste a las dos de la madrugada a las dos de la tarde ya se te fue el tiempo entonces lo normal sería que digas así Bricota Yagat y Shemá Israel todo lo que se puede decir todo lo que Ayre o los mismorín pueden decir lo que quieras eso no tiene horario como básico como básico sería Pesuque de Simbrás Bricota Yagat y Shemá Israel y si no llego a la mida hago la mida de mi hija claro claro entonces que harías que la verdad te la doy a la tarde entonces no rezaste Yagat bueno vas a rezar mi hija entonces rezás el rezo de la tarde y ahí el rezo de la tarde sería ayer la mida Aleno Lechaver si estamos terminando necesito 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 puedes pasar no pasa nada puedes pasar que te agarro que te agarro la taza no te echas para hacer una remera perdón espera espera voy a sacar la silla es un minuto puedes pasar está bien disculpe pasa entonces que estabamos diciendo bueno todavía no entonces para ver a joder el shema ¿yajarit entendiste? ahora voy a decir la rabia de mi hija ¿cuál es la rabia de mi hija? todavía no lo hemos visto completo shaharit, minjá y arbir porque sacó que habíamos quedado en que empezar con virkota shahar virkota torah el shema y la mida si todavía no estudiamos lo que se dice en ayer minjá y arbir ¿querés que te contesten los horarios o no? los horarios ahorita y más adelante bueno, ahora te voy a contestar los horarios el horario de minjá es desde las 6 6 horas y media de la de la salida del sol hasta que se va el sol o sea el horario de minjá sería desde mediodía y un poquito más y media hora o sea sería si sería 12 del mediodía desde 12 y media hasta antes de la caída del sol ¿está claro? el horario de minjá es claro ¿por qué? si se va el sol significa que ya está terminando el día se va la luz perfecto minjá claro arbir el horario de arbir es idealmente idealmente después hay hay un hay un permiso después pero idealmente desde la salida de las estrellas cuando salen tres estrellas en la noche vemos tres estrellas significa que ya es noche como en el tema de Shabbat y todo ¿está bien? desde la salida de las estrellas hasta el otro día antes del amanecer que dijimos que el amanecer era 72 minutos antes de la salida del sol o sea digamos sería desde digamos que la salida de las estrellas es seis y media de la noche seis y media desde seis y media hasta el otro día hasta las cinco de la madrugada si era el amanecer era las cinco de la madrugada ¿está bien? ok ahora no hay que decir bueno entonces voy a hacer árbit a las tres de la madrugada no hay que hacer árbit antes de medianoche antes de medianoche oh no me di cuenta y no le estoy dando batería espera vamos a ver ah ¿por qué? a ver si le puedo dar batería ahora le está dando batería me quedé con cinco por ciento cinco por ciento está existiendo todavía menos no me di cuenta entonces ¿qué estaba diciendo? antes de medianoche árbit ah antes de medianoche árbit idealmente pero si no pude hacerlo antes de medianoche tengo hasta antes del amanecer ok y y yema que entra el yema de la noche muy bien el yema de la noche se dice cuando se es árbit normal y también también así como dije que árbit hay que hacerlo en principio antes de medianoche también yema y será él en principio hay que hacerlo antes de medianoche pero si no lo pude hacer antes de medianoche también puedo hacerlo como todo árbitro o sea puedo hacerlo hasta las cinco de la madrugada ok perfecto ¿está claro? que normalmente uno va a decir también el yema antes de dormirse sí ¿está claro? quiero ver si le estoy dando batería sí le estoy dando ok tengo una pregunta para hay algo más que tenía que decirte de árbitro ah se puede los sefaradismos acostumbran que pueden hacer árbitro un poquito antes si hay minian si hay un minian y todavía no salieron las estrellas todavía no salieron las estrellas todavía no es noche se puede hacer árbit rezar árbit antes a pesar que no es noche porque con árbit fueron más permisivos porque el rezo de árbit nació como una costumbre ¿no es una obligación? no, hoy en día es obligación pero nació como costumbre es obligación es obligación pero de rabanán digamoslo así sí todos los horarios son de rabanán los horarios ¿está bien? pero los hajamín cuando estipularon en verdad primero el pueblo dijo queremos hacer árbit después los hajamín dijeron qué lindo que el pueblo quiera rezar de noche vamos a poner eso como un edicto para siempre y quedó el árbit para siempre como una obligación pero nació como una costumbre como nació como una costumbre y no nació como un decreto es más leve ¿en qué sentido? en que se podría rezar un poquito a veces si tenés un miriam que hace minjá y árbit todo seguido y vos ves pero todavía no es de noche ¿cómo hacen árbit? si faradín son más permiten hacer minjá, árbit todo seguido hasta hasta inclusive antes de la caída del sol ¿el yema también es otro como una costumbre? no ahí estoy diciendo el yema pero no en horario ok entonces ahí tengo que repetir el yema cuando salen las estrellas o sea lo dije parte de árbit porque árbit se podía pero el yema no lo dije en horario entonces tengo que repetir el yema luego perfecto ok ¿se entendió? sí último ¿y qué pasa por ejemplo yo ahorita que vengo regresando venía regresando de viaje? sí venía regresando de viaje lo que pasa es que la mayoría del vuelo fue de noche ah eso es complicado cuando uno vuela cuando reza exacto entonces estabas viajando de noche sí tenías árbit ahí no sé entonces ¿qué pasó? ¿se te hizo la vida rápido? me refiero porque yo tengo la costumbre ahorita de hacer más shaharit ya terminamos está bien en dos minutos nos vamos a hablar de kashrut ah tiene una tiene una tiene una pero si quieres no me molesta es clase de kashrut ah ya termino ya termino así sí no 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 entonces yo por ejemplo con Birkota Shahar a eso me refiero ¿qué se hace? no se dice en todo el vuelo aunque despertaste pero es de noche no 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 el momento que te despertaste y ya amanece para una cosa que hayas dormido algo sí dormiste algo entonces te despertás normalmente irías al baño te lavas las manos y decís Birkota Shahar aunque sea de noche no sea de noche no solamente por día me desperté y llegando ah entendí ya te levantaste ya no te vas a dormir más exacto ya no me dormí más pero llegando a Israel fue de mañana y ahí lo dije no sé si estuvo bien mejor Birkota Shahar bueno me dejaste pensando déjame pensar si Birkota Shahar normalmente tiene que ser que ya amaneció pero puede ser si sería tres de las cuatro de la madrugada si ya dormiste si ya dormiste y empieza un nuevo día déjame pensar no me acuerdo si pienso que sí que podés decir Birkota Shahar pero tengo que corroborar perfecto está bien hasta acá sí muy bien muy bien hasta aquí estudiamos de todo gracias a una gran alumna está bien y usted está bien entonces seguiremos estudiando todo todo también de Parajá y también de Alha gracias gracias a ti hago un saludo aquí al grupo ¿sabes? 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 ¿sabes?